Su asesor, capacitador y amigo William Cinchilla Sánchez le saluda desde San José de Costa Rica. En esta oportunidad precisamente para presentarle algo muy especial que hemos creado para el oficial de cumplimiento del sector cooperativo. Hemos creado un sitio que contiene una zona privada de entrenamiento para los oficiales de cumplimiento del sector cooperativo. Se llama la prevención del lavado de dinero en las cooperativas y precisamente en esta zona privada el oficial de cumplimiento podrá aprender, actualizar y perfeccionar su formación e igualmente va a poder crecer como profesional. Hemos intentado precisamente desarrollar en el Instituto Centroamericano de Formación en Prevención del Lavado de Dinero y en www.oficialesdecumplimiento.com Una zona exclusiva, una zona de acceso privado en el cual el oficial de cumplimiento del sector cooperativo va a poder tener acceso primero a un video seminario cuyo contenido ahora vamos a ver, pero también va a poder tener acceso a material semanal, quincenal y mensual, algo que no existía para usted de manera exclusiva, hoy lo hemos creado precisamente para que usted pueda crecer profesionalmente hablando. Como función, bueno le vamos a dar un usuario, cuando usted se inscriba a este sitio para poder accesar la zona privada, la zona privada de entrenamiento, se le va a asignar un usuario y precisamente un password, un password que usted va a poder precisamente, que esa va a ser la llave para que usted la use a cualquier hora del día durante los 365 días del año y usted va a poder accesar precisamente lo que vamos a ver ahora, pero además un material adicional que continuaremos viendo durante un año, oiga bien, durante un año. Entonces, pasemos a ver en qué consiste esa zona especial, esa zona de acceso privado. Una vez que usted ingrese va a poder ver aquí su nombre a mano derecha y precisamente su nivel del seminario a distancia, el ABC, la prevención de la bada de dinero en las cooperativas. Y va a tener acceso inmediato a cinco sesiones de trabajo grabadas de un video seminario en donde va a poder organizar su tiempo para ver estas sesiones de trabajo en partes de acuerdo a su capacidad organizacional. Y va a poder ir precisamente también tomando el material de trabajo y analizándolo y trabajando en función de lo que en cada sesión de trabajo vamos a indicarle y vamos a pedirle. Definitivamente, la posibilidad que usted tiene de accesar sesiones de trabajo previamente grabadas va a ser de muchísima utilidad. Una vez que usted accesa la zona privada, lo primero que le aconsejamos es que precisamente vaya a la pestaña de material de apoyo y baje cada una de las partes relacionadas con el material de apoyo. Aquí están las indicaciones. Una vez que puede bajar eso a su computadora o imprimirlo, le sugerimos que pase a la etapa siguiente, precisamente a visitar el primer segmento de la sesión, de la primer sesión de trabajo que fue grabada directamente desde nuestras salas virtuales a través de las cuales damos las capacitaciones en línea en tiempo real. Usted va a poder verlas ahí y luego igual podrá pasar luego a la segunda sesión de trabajo e ir avanzando paulatinamente, precisamente porque el contenido está accesible inmediatamente. Y usted lo va a tener a disposición suya durante un año completo de manera tal que podrá usarlo para sus procesos de inducción al nuevo personal en su área de cumplimiento o incluso para compartir a nivel de su equipo de trabajo en sesiones de trabajo entre ustedes. ¿Cuál es el contenido del primer segmento de la primera sesión de trabajo? Primero, tiene una duración de 120 minutos con 52 segundos. Vamos a estar analizando este famoso video, ¿Quién movió mi queso? Vamos a estar viendo la película y vamos a estar comentándola y vamos a ver cómo las enseñanzas y aplicaciones para la prevención del lavado de dinero de las empresas obligadas, precisamente. Y vamos a ver el caso de las cooperativas en nuestros países. Vamos a ver la contextualización del oficial de cumplimiento del sector cooperativo y vamos a dejar una asignación. Vamos a ver precisamente un segmento en donde decimos a partir del 11 de septiembre todo cambió. Vamos a ver un video, un video que vamos a comentar sobre lo que vino después. También veremos el tema que hemos denominado, siempre debemos de tener presentes los siguientes elementos. Y entraremos a ver los elementos fundamentales. En los elementos fundamentales está el secreto de la prevención de la Babilia. Vamos a tocar el tema, comprender contra qué se lucha. Comprender contra quién se lucha. Vea su realidad interna. Vamos a tocar el tema de cuál es el timón del barco. ¿Quién es el capital de ese barco? ¿Cuál debe ser su actitud? La suya, la del oficial de cumplimiento. Y precisamente vamos a ver la campaña de las Naciones Unidas y por qué. Y vamos a comentarlo. Y vamos a participar abiertamente en ello. Y vamos a hacer una breve exposición de cómo han precisamente avanzado las cosas en el tiempo. Luego usted podrá seguir avanzando a la sesión número 2, a la sesión número 3, en sus dos segmentos, en sus dos segmentos. A la sesión número 4, en sus dos segmentos también. Entonces vaya viendo usted, oficial de cumplimiento del sector cooperativo, que tenemos realmente una dinámica verdaderamente importante, que le da la posibilidad a usted accesar un proceso de capacitación que le va a poner al día, precisamente. Luego, a refrescar conocimientos y también a tener material para formar para sus formaciones internas en su cooperativa o a su equipo de trabajo. Y luego tendrá oportunidad de ver la sesión número 5 en su primer segmento y en el segundo segmento. Entonces, este video seminario realmente tiene un contenido vital, importante. Veamos el contenido del primer segmento de la segunda sesión de trabajo. Mírelo usted ahí. Le voy a dar unos segundos. No voy a leerlo yo. Mírelo usted. Porque quiero que, precisamente, usted vea la importancia que tiene y qué bien escogido los temas para que, precisamente, sea de utilidad para usted. El segundo segmento de la segunda sesión de trabajo tiene 57 minutos y 37 segundos de duración. Déjeme devolverme el anterior para que usted vea, precisamente, la duración de ese primer segmento. 120 minutos con un segundo y es, precisamente, para que usted vaya sumando, precisamente, la duración de este seminario. Aquí, en este segundo segmento, estaremos viendo la información como punta de lanza de la estrategia estatal para la prevención del lavado de dinero. El perfil del asociado en cumplimiento de ese principio. Las diferentes variables del cumplimiento de ese principio. Cuál es la utilidad de la información. Aplicación del principio del rastreo del dinero. Su aplicación para la cooperativa. El principio conozca a su cliente. ¿Qué intención subyace en él? ¿Para qué sirve? ¿Para qué nace? El radio de acción y cobertura de ese principio. Veamos un flujo normal de conozca a su cliente. El principio conozca a su empleado. ¿Qué intención subyace con este principio? ¿El flujo de aplicación a grandes rasgos de ese principio? ¿Qué dicen en ocasión a los reguladores sobre sus inspecciones? ¿La confidencialidad? ¿En qué consiste? Y así usted puede ir avanzando de acuerdo a lo que su tiempo le permite y pasar a la tercera sesión de trabajo que tiene una duración en su primer segmento de 68 minutos con 35 segundos. Vamos a estar tocando estos temas, el sector cooperativo, notas sobre algunas líneas de regulación para estar alertas y formas de lavar en ese sector primera parte. ¿Algo de la relación de su cooperativa con su regulador? ¿Identificación de métodos de lavado de dinero? ¿Introducción a su estudio? ¿Una forma de estar alertas y aprender a unir elementos de análisis integral? Luego seguiremos, es fundamental recordar conceptos generales pero fundamentales, que es una operación sospechosa, que es una operación inusual, que es la inusualidad, perdón, en la inusualidad, en la inusualidad está el clic. Veamos un video. Y vamos precisamente a conversar de ese tema. Así usted podrá ir avanzando y pasará a la segunda sesión, al segundo segmento de la tercera sesión del trabajo, con una duración de 25 minutos, 12 segundos, en donde entraremos a ver tipologías para comprender mejor el tema. La prudencia, razonabilidad y responsabilidad necesaria, notas introductorias sobre las tipologías, cómo usar las tipologías, las consideraciones que debemos de tener precisamente ante las tipologías. Consideramos que es importantísimo esta temática para que usted pueda hacer un uso razonable y equilibrado de las tipologías. Luego pasaremos precisamente al primer segmento de la cuarta sesión de trabajo, que tiene una duración de 57 minutos, 40 segundos. Señales de alerta del sector cooperativo de ahorro y crédito, estaremos viendo los grandes temas. Atención a la gestión del efectivo, atención a la posibilidad de transacciones internas, atención a la posibilidad de abrir pliegos de cuentas, atención cuando conformamos un grupo financiero cooperativo, atención a la gestión de inversiones a plazo. Bueno, estaremos revisando, y acuérdense que este fue precisamente un seminario que dimos e impartimos a través de nuestra sala virtual en tiempo real. Entonces compartimos con colegas oficiales de cumplimiento de Honduras, y ahí ellas plantean sus preguntas, yo planteo las mías, hacemos una dinámica de interacción, y usted va a poder ver cómo ellas mismas colaboran en su proceso de formación, y en el nuestro, integralmente hablando con el planteamiento de sus preguntas y de sus dudas. Pero también va a poder ver cómo nuestras salas virtuales sirven precisamente al objetivo de la formación integral. Luego pasará al contenido del segundo segmento de la cuarta sesión de trabajo, que tiene una duración de 85 minutos con 26 segundos, y seguiremos viendo otras alertas. Estaremos hablando de cómo hay que poner atención a las personas que diligencian los formatos de vinculación a las cuentas de manejo y efectivo, y vamos a estar viendo diferentes escenarios precisamente en combinación con esto. alertas que proceden de las conductas de los titulares de las cuentas de manejo y efectivo, el planteamiento que hace una cooperativa sobre los requisitos versus el programa de crecimiento de la cooperativa, la apertura de nuevas cuentas en la misma entidad, y vamos a estar analizando el porqué de esta observación, la orden de pagar certificado de depósito a plazo al vencimiento de un tercero, y comentamos profundamente este escenario de lavado de dinero, y vamos a seguir precisamente viendo el tema de las alertas y los PEPS, y vamos a hablar sobre el registro de firmas y los cuidados que hay que tener con las mismas. Pasará usted luego a la quinta sesión de trabajo en su primer segmento, que tiene una duración de 58 minutos 49 segundos, y vamos a seguir hablando de las señales de alerta, pero tratando de interpretar los estados de cuenta, los estados de cuenta que su empresa usa, que su empresa almacena, que su empresa custodia, los estados de cuenta que ustedes construyen y que emiten. Vamos a estar viendo cómo a través de la lectura de un estado de cuenta podemos mapear el manejo de un proceso de lavado de dinero, cómo el planteamiento específico de una cooperativa nos hace en ese sentido. En relación al giro de instrucciones, vamos a estar hablando sobre el tema y a la gestión de las cuentas de manejo de dinero. Vamos a tener una dinámica de interacción realmente importante en este segmento, y usted va a poder escuchar. Y el último segmento de la quinta sesión de trabajo, o en la quinta sesión de trabajo, tiene una duración de 26 minutos 8 segundos, y sencillamente dedicamos a hablar de la gestión de las cuentas de manejo efectivo, de inversiones y préstamos, y hablar de algunos casos específicos. Vea usted, ponga atención que todo el seminario, el video seminario, tiene una duración de 618 minutos con 60 segundos. Esto es 10 horas con 31 minutos. Entonces, imagínese usted la gran cantidad de información que usted va a poder accesar durante las 24 horas del día y en cualquier día del año. Bueno, pero tal vez usted se preguntará, ¿y luego qué? ¿Qué pasa con el...? ¿Qué pasa...? Nada más va a quedar el seminario y lo vamos a poder accesar ahí. Le voy a decir qué es lo que vamos a hacer. No tenga duda, no se preocupe. Lo que vamos a hacer realmente es que vamos a seguir viéndonos por un año. Vamos a estar dando seguimiento personal y grupal a todos aquellos que se inscriban precisamente al acceso de la zona privada, del sitio precisamente que hemos creado, para la prevención del lavado de dinero del sector cooperativo. Es decir, durante 12 meses usted va a tener acceso a la zona privada, a la zona de estudio, a la zona de evaluación. Durante 12 meses vamos a tener una sesión de entrenamiento al menos, al menos una por mes a través de nuestra sala virtual, totalmente gratuita. Y puede ser que por situaciones extraordinarias convoquemos a más de una sesión de entrenamiento al mes. Estas sesiones de entrenamiento serán grabadas en video y en audio, y luego se le comunicará a usted para que usted pueda accesar y presenciarlas de nuevo. Y en ocasiones va a tener la posibilidad de bajar el audio o bajar los mismos videos para que usted pueda usarlos en sus procesos de formación. O bien vamos a desarrollar la transcripción de esos videos y usted va a tener la posibilidad de bajarlos como documentos en PDF. Igual vamos a tomar las noticias y vamos a tomar alertas y tipologías y vamos a crear documentos de estudio para ustedes. Va a tener la posibilidad de bajar a unos. En fin, todos los meses, sea quincenalmente o mensualmente, dependiendo un poco precisamente de los eventos que se estén dando y que nos, precisamente, se presten para que el sector cooperativo los evalúe. Pero al menos, al mes, usted va a tener material nuevo. Todos los meses usted va a tener material nuevo. Eso sí va a tener que estar atento. Porque el material de cada mes va a tener que accesarlo, bajarlo, usarlo. Porque cada mes vamos a estar sustituyendo el material. No podemos mantener almacenado todo el material todo el tiempo por un tema de capacidad y flexibilidad para ustedes. Pero entonces, cada mes usted va a tener material nuevo, fresco, dinámico y va a poder actualizarse en sus procesos de formación. Realmente, hemos tratado de crear algo que es importante para ustedes. Vamos a tener una zona de recursos antilavado. Es decir, vamos a tener publicaciones, convocatorias a seminarios presenciales o en línea. En fin, una serie de herramientas criadas por nosotros que hemos denominado recursos antilavado y que usted, como miembro de esta zona privada especializada en la prevención del lavado y dinero en el sector cooperativo, usted va a tener la posibilidad de accesarlos con descuentos del 10%, del 20%, del 50%, del 75%, del 30%, del 40%. En fin, vamos a estarle comunicando para cada producto el descuento del cual usted va a disfrutar. Pero puede tener algo totalmente claro y es que va a tener descuentos y beneficios precisamente para que usted pueda accesar recursos antilavado de dinero a precios sumamente cómodos, sumamente accesibles. Ahora, ¿cuál es el costo de todo esto? Posiblemente usted ni siquiera lo quiere oír porque pensará que es sumamente caro. Con todo esto, usted pensará que sencillamente seguro le vamos a cobrar 500, 600, 700, mil dólares. Entonces, al rato usted va a pensar que cuando le diga cuánto vale se le va a apagar los pelos. Pero no deme un segundo nada más. Tenga tranquilidad que lo que hemos hecho es pensar en sus necesidades de formación especializada y el deseo nuestro precisamente de que usted vaya cubriendo esas necesidades todos los días. No con información general, sino con información sistemáticamente tomada, analizada, en forma especial para el sector cooperativo. ¿Cuál es el costo? Óiganlo bien. 150 dólares por persona. Quiere decir que usted paga 150 dólares por persona y va a quedar suscrito por un año a esta zona privada. 150 dólares al año para accesar material tan importante. Material que usted va a poder ver, revisar, mantener en su computador. Algunos podrá bajarlos y usarlos precisamente en sus procesos de formación. 150 dólares para tener acceso durante un año a un sitio especializado en prevención del lavado de dinero en el sector cooperativo. Eso equivale, eso equivale precisamente a 12 dólares 50 centavos por mes. Llévenlo a la moneda suya. Yo nada más le puedo decir que en el caso de Costa Rica está aproximadamente con un costo de 6.375 colones por día. Perdón, por mes. Por mes. Ahora, si usted divide eso entre 30, son 212 colones con 50 céntimos por día. Hagamos la conversión de dólares. 150 dólares entre 12 son 12.5 12.50 dólares por mes entre 30 son 0.41 dólares. ¿Tiene idea de lo barato que es? ¿Por qué lo hacemos así? Porque queremos que usted tenga una oportunidad. Puede ser que dentro de unos meses este precio cambie, pero en este momento usted va a tener la posibilidad de accesar esto por 150 dólares que paga de una sola vez, tiene acceso a la zona privada, al videoseminario de más de 10 horas de duración, al material de apoyo y a todo lo que estaremos incorporando mes a mes. ¿Formas de pago? Por medio de Western Union o MoneyGran, por medio de tarjeta de débito o de crédito a través de PayPal, por medio de transferencia bancaria, por medio de depósito en cuenta bancaria. Entonces, lo que tiene que hacer usted es, si desea suscribirse a nuestro sitio de prevención de la bainero en el sector cooperativo y accesar la zona de entrenamiento y reunirse con nosotros todos los meses y tener material todos los meses y tener acceso a este videoseminario de más de 10 horas por medio del pago único y exclusivo de 150 dólares, envíeme un correo a info.oficialesdecumplimiento.com y yo le voy a dar los datos para que haga el envío por Western Union. Indíqueme cuál es el medio de pago que usted quiere usar y entonces si escoge Western Union, yo le mando mis datos, si escoge tarjeta de débito o de crédito, le mando el link para que pague por medio de PayPal, la pasarela de pago más segura del mundo, por medio de transferencia bancaria, le haré llegar los datos de mi banco, de nuestro banco, para que depositen nuestras cuentas, haga las transferencias, entendiendo usted eso sí que el costo de envío usted lo asume porque yo aquí en Costa Rica debo cubrir un costo al recibir ese dinero y luego por medio de depósito en cuenta bancaria, si usted está en Costa Rica, me puede pedir y yo le envío los números de cuenta en donde puede depositarnos. Entonces, realmente, este es un producto muy pensado para las necesidades actuales de nuestros compañeros oficiales de cumplimiento del sector cooperativo. Tu asesor, capacitador y amigo William Chinchilla Sánchez se despide esperando precisamente, estimado y estimado oficial de cumplimiento, que te suscribas pronto para que podamos interactuar pronto, reunirnos a nuestra primera sesión de entrenamiento y vas a ver cómo este lugar que hemos creado para ti va a ser de tremenda ayuda, tremenda bendición. También le invito a que comunique a los colegas de otras cooperativas de ahorro y crédito o a otras del sector cooperativo que quieran conocer el tema, pues que ya abrimos la zona privada del oficial de cumplimiento del sector cooperativo. En nombre del Instituto Centroamericano de Formación en Prevención del Abado de Inero y de www.oficialesdecumplimiento.com Les agradecemos y les esperamos pronto. Muchas gracias.